www.cadamelo.com En el valle, en la cena es guardalle, ganado de altura y más en tal casta, y presto se gasta en barra pastura, y en buena verdura y más en tal valle, en la cena es guardalle. Así que yo quiero guardar mi ganado, por todo este prado de muy buen apero, con este tempero y más en tal valle, en la cena es guardalle. Está muy vicioso y siempre callando, no anda hablando ni es enloyoso. Antes de reposo, en cualquiera valle, en la cena es guardalle, con quien le guardalla la goza preciosa, y en ser codicioso, en locura y montalla, ganado sin falla y más en tal valle, en la cena es guardalle. Las cortes en cierra, que en valle es seguro, los lobos en culo, que no le requerda, ganado de cierra, sus puestos en tal valle, en la cena es guardalle. Pues no de buen grado, yo siempre sería, pues tanta alegría me dais de ganado, que tengo cuidado de tu ruta, de challe, en la cena es guardalle. La muerte no la niña, por lo que pasa que nadie, en la cena es guardalle.